Hola a todos soy Fondon y os traigo otra partida más y esta vez es baja confirmada extremo otra vez y vale estoy enganchado totalmente este modo no puedo evitarlo me siento como una persona con 50 megas y no sé les voy cogiendo el gusto incluso tengo que decir que me gusta más baja confirmada que dominio para algunas cosas si jugáis solo os recomiendo que juguéis incluso más baja confirmada es más complicado el respawn tenéis que tener una idea de dónde van a salir cuando y dependiendo de dónde esté tus compañeros y no lo vaya a pasar muy mal pero si la tenéis si la sabéis tengo que decir que os va a salir incluso mejor partida yo aquí arraso no me saco moa por varios motivos uno no tenía saco el eco balístico porque acaba de pasar prestigio y dos pues por unas pequeñas cagadas que he tenido durante la partida porque son totalmente de torpeza máxima ahí estamos ese tío que me mató antes no cambias de posición pues toma headshot para tu boca voy con mp7 la tengo desbloqueada no tengo otro arma prácticamente tengo acr tal 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 pero aquí se juega con su fusil este mapa ya lo sabréis bien sin ningún accesorio primera partida con este arma sin ningún accesorio nada bajas racha de bajas pues me pasa lo mismo voy con las básicas uav predator helicóptero de ataque aun así con esta pues me consigo una gran partida teniendo fallitos como bueno ahí me lanzan sp epo y cosas así pues consigo una buena partida incluso con sensación de podría haber hecho un poquito más si hubiese tenido mis queridas rachas pero bueno que le vamos a hacer fue bastante diversidad la traigo para que no veáis que todas las partidas son moa hay partidas buenas de estas típicas de ahí mismo alas te matan y no te la puedes esperar ahí con el chaleco pues ese lo hubiese matado sinceramente pero bueno son cosas que pasan hoy día bastante complicado en cuanto a sacarme moa al final he conseguido una pero bastante complicada mucha gente ya con pepo ha sido bastante pesadete bastante desesperado ahí le pego un tiro en la pierna y vale para eso para matarle y en cuanto al gameplay pues bueno en cuanto me meto en la casa pues ahí hago una parte hago un clip así bastante gracioso de matar a dos o tres seguidos y después al final pues otra otra parte igual aquí con el francotirador otras dos bajas esto mata de lujo no se mueve nada este arma y otras dos toma no era sólo una pero bueno conforme hay tiro la granada porque creo que va a venir para acá pero no pasan totalmente y bueno la partida bastante bastante buena a mi parecer aunque no sea una moa pero ahí está otro que no se entera ya tengo predator lo voy a lanzar tiki tiki abro maletín y ahí va consejo para predator pues si veis una luz lanzarlo como un loco y más si es una salida de una casa por ejemplo ahí me llevo una doble sin yo quererlo sólo se veía un tío pero bueno con la explosión del predator había uno cerca otro respawn pues toma para sacar también el helicóptero de ataque y ya con eso suficiente para conseguir una racha elevada aquí incluso tenía digo bueno estoy empezando a calentar en la partida mira qué bien están ahí en el fondo voy a esperar un poquito a ver si salen porque tienen un que te ayuda creo que era bueno ese por lo menos voy a esperar a ver si viene alguno pero qué pasa ahora mismo pues que mis compañeros son inteligentes y toma en todo tu boca son momentos de esos en los cuales pues agradeces a dios su existencia y le das gracias por que haya gente tan su normal que coge paquetes trampas y más estando al lado compañeros una cosa deberían haberle contado doble suicidio a él aquí con un chalequito y lo noto como los que me que me los quitan un rapidito por un esto aquí bastante impresionante consigo esta baja hay un smi está de smi activando y sale de respawn un compañero mío en frente de un smi no tiene explicación ninguna pero bueno aquí veo que me suenan escopetas por la espalda tiro a granada para atrás para cubrir mis pasos ya tengo el predator otra vez y otra vez me quiero meter en la casita porque están saliendo de ahí como locos lo dicho mañana subiré moa lo antes posible no sé muy bien el horario porque es complicado y ahí matan a uno y yo elijo el otro porque es complicado sabéis que está el partido clásico el barça madrid ir a verlo se me complica un poco cuánto horario aquí o trabajan me quitan el chaleco por de la espalda pero me tiro al suelo y toma tenía que haber matado al tío que tenía detrás porque miran la recarga ahora sacó el eso y todo en toda la boca esa es otra oportunidad que podría haber hecho una racha un poquillo más larga pero como soy tonto y en vez de asegurar la baja que tenía ahí el tío pues me pongo a sacar mis tonterías lo dicho mañana de partido estaré fuera no sé cuándo volveré doble baja con la granada entonces si tengo las mojas aquí en alguna parte al final me mata con un francotirador pero hago una triple no sé muy bien al final a qué hora lo subiré pero intentaré subir grabar una moja tengo una en básico y otras dos o tres en extremo no sé pues eso lo que tengo en los archivos por así decirlo yo lo comentaré me llevo mi ordenador a todas partes y en cuanto tenga un huequecito pues me saco y la subo y tenéis una moja para el día del sábado dejar en la descripción de ese vídeo lo antes posible porque como sabéis lo subo por la noche en la moja anterior la última que me he sacado porque he tenido menos visitas porque subí un vídeo a media mañana el que tiro los chalecos por la maldita viga que me quedé con una cara de su normal bastante considerable y atentos este momento no este no es el momento me equivocado lo veremos un poquito más adelante bastante gracioso el momento ese con la viga fue esta mañana mismo y digo esto lo tengo que subir pero ya pero ya no suelen pasar muchas paridas de esas pero es que las pocas que pasan es que tendrá ganas de subirle ahí el manco franco tirador y me siguen matando con tonterías de pepo y cosas así y es que no se puede hacer otra cosa y otra vez habéis estáis viendo con que son necesarios los chalecos y ya está porque es que las granadas son incordios en cuanto a a que usar vosotros yo recomendaría la gente es verdad que el c4 elegí vosotros estos dos que no sé qué están haciendo el c4 está muy bien aquí yo lo considero menos porque una granada aquí la puedes mandar a la otra punta del mapa de cosas que c4 no y no sé lo veo yo más aquí me consigo esas dos bajas sigue habiendo gente me saco mi fmg una y dos y me consigo cuatro bajas ahí en un momentito estoy diciendo cuando pillas respawn y quería seguir con haciéndome bajas pero bueno las cosas se empieza se acaba ya se quedó ahí y otro intento de empezar una buena racha que se me acaba frustrando por dos por fallos míos y está porque se acaba pero bueno buena partida de baja confirmada estáis viendo bajas de muchos tipos pillando respawn momentos de respawn echarles un vistazo de esos momentos vale mañana traeremos a echar un vistazo al anterior un saludo y hasta la próxima